MIELOMA MÚLTIPLE A diario nos encontramos expuestos a gérmenes presentes en el medio ambiente, que pueden causarnos enfermedades. Pero nuestro sistema inmunológico se encarga de combatirlos. Los glóbulos blancos son una parte fundamental de este sistema. Se dividen en varios tipos, pero juntos trabajan en equipo para destruir los gérmenes que invaden nuestro cuerpo. Dentro de los glóbulos blancos encontramos las células plasmáticas, que tienen como función producir anticuerpos específicos que se unen al agente invasor, el cual a su vez atrae a otro tipo de glóbulos blancos que lo destruyen y eliminan del cuerpo. Las células plasmáticas reorganizan ciertos segmentos de su ADN para dar origen a tantas combinaciones como sean posibles, y así tener la base para producir distintos anticuerpos que reconocen todo tipo de gérmenes. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se origina de las células plasmáticas cuando ocurre alguna anormalidad en su ADN, lo que las lleva a multiplicarse exageradamente. Estas células plasmáticas cancerosas producen señales químicas llamadas citoquinas, que evitan que las células madre presentes en la médula ósea, también llamadas células hematopoyéticas, se desarrollen, lo que implica que dejan de producir los distintos tipos de células sanguíneas. Por lo tanto, la producción de glóbulos rojos disminuye y la persona desarrolla anemia. Los glóbulos blancos empiezan a escasear y se debilita el sistema inmune, haciéndolo susceptible a infecciones, y asimismo, la baja producción de plaquetas aumenta el riesgo de sangrados. No obstante, algunos tratamientos contra el mieloma múltiple pueden tener los mismos efectos que la enfermedad en sí, como es el caso de la quimioterapia, que evita que las células hematopoyéticas se desarrollen y den origen a otras células. Se suman los esfuerzos para mantener los datos actualizados en cuanto a la vacunación en Puerto Rico y así asegurar el similistro de las vacunas contra el COVID-19. La coalición Voces se encuentra en Plaza Las Américas y desde ahí, nuestro compañero Luis Peixi nos trae todos los detalles. Más adelante. Tras dar a conocer los resultados de ensayos clínicos en Estados Unidos con más de 3.600 participantes, Moderna informó este 6 de mayo que su vacuna contra el COVID-19 tiene una efectividad del 96% en jóvenes entre los 12 y 17 años. Además, la farmacéutica ya inició ensayos de vacunación en niños entre los 6 meses y 11 años de edad. Líderes mundiales debaten sobre la liberación de las patentes en las vacunas contra el COVID-19. Premios Nobel y ex jefes de Estado invitaron también al presidente de Estados Unidos Joe Biden para que apoye esta iniciativa. Los más de 170 firmantes de una carta manifiestan que la supresión de la propiedad intelectual del inmunizante es una etapa vital y necesaria para acabar con la pandemia. India registró un récord de casi 4.000 muertes por COVID-19 y más de 412.000 nuevas infecciones, al tiempo que las autoridades advierten que hay que prepararse para nuevas cuentas. Según cifras del Ministerio de Sanidad, en India se han registrado más de 230.000 muertes y más de 21 millones de infecciones desde que comenzó la pandemia. Gracias al apoyo de Title Relief, la coalición Voces abrió su centro de datos en Plaza de las Américas. El objetivo principal es mantener datos actualizados sobre la vacunación en Puerto Rico y en especial asegurar el suministro para las vacunas contra el COVID-19. Hoy día del voluntariado, más de 40 voluntarios se suman a esta iniciativa y nuestro compañero, el periodista Luis Penchi, se encuentra en el lugar para traernos todos los detalles. Adelante, Luis. Y precisamente en un ambiente de estímulo a la vacunación en el país, las últimas entrevistas que he hecho en radio me confirman que hay un consenso de que hay que estimular más la vacunación en Puerto Rico, del gobierno, de la empresa privada y de otros sectores como los municipios. Estamos en un centro que acumula datos sobre la vacunación en Puerto Rico. Estamos en el segundo nivel de Plaza de las Américas aquí en Atorrey y está con nosotros Lilian Rodríguez, que es la ejecutiva principal y fundadora del grupo Voces de Puerto Rico, un grupo privado que por años ya se ha dedicado al estímulo precisamente de la vacunación. Pero aquí, los que nos están viendo a través de la revista de Medicina y Salud Pública ven un grupo de personas que no están vacunando. Esto no es aquí un centro de vacunación. Es un grupo de personas que están preparando datos, que están acumulando unos datos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Penchi. Gracias a la revista de Salud Pública por permitirnos estar con ustedes. Yo he explicado en varias ocasiones que la vacunación es un proceso y en los procesos se comienza desde que identificamos la persona que se va a vacunar, la preparamos para la vacunación, se acumulan unos datos, esos datos se llevan luego de la vacunación, entonces esos datos pasan a un área de calidad donde vemos si está completamente complementado el documento, si la información está completa, y luego eso pasa a un área de datos donde se entra al sistema de registro de inmunización del Departamento de Salud, conocido como PRIES. Cada proveedor tiene la responsabilidad de entrar en el sistema de PRIES todos los datos de todas las vacunas que administra para el Departamento de Salud. Y en esa área, pues, Voces estaba un poco, no quiero decir la palabra, atrasada, pero no teníamos todas las herramientas para poder cumplir la cantidad de vacunas que estamos administrando junto al Departamento de Salud de Puerto Rico. O sea, que se vacunaba más de lo que se estaba registrando. En el caso de Voces, nosotros estamos administrando junto al Departamento de Salud entre unas 10, a veces 20 mil dosis semanales, entre primeras y segundas dosis, así que la cantidad de datos que estamos generando sobrepasaba la capacidad que tal vez Voces como organización tuviera para poder estar al día. Se supone que esta data se entra en real time en el mismo momento que se vacuna y esto ha sido el objetivo del Departamento de Salud, es la meta del Departamento de Salud lograr esto. Así que nosotros como proveedores y cualquier otro proveedor tenemos la responsabilidad de cumplir con esto. De hecho, recuerdo el issue, recuerdo que en unos momentos dados se decía que Puerto Rico había recibido un montón de vacunas y no las había usado. Y lo que pasa es que sí las había usado, pero no se estaban registrando adecuadamente. Lugares como esto tienen la intención de que eso no siga pasando en lo que respecta a Voces. Eso es correcto. Y la realidad es que, ¿verdad? Esto es como el cristal en que tú lo mires. O sea, si nosotros nunca habíamos tenido, hace muchos años, no nunca, pero hace muchos años no habíamos tenido que vacunar sobre dos millones o cuatro millones de dosis de vacunas. Así que el material para entrar al sistema es mucho, es mucho. Se necesitan equipos, se necesitan computadoras, se necesita alta velocidad de internet, se necesitan espacios como este y también se necesitan voluntarios, además de personal que se contrate, para poder lograr el cometido. Así que hoy están pasando muchas cosas aquí. ¿Son voluntarios? Todo el personal que estás viendo aquí atrás en la cámara, Penchi, es personal voluntario. Muchacha muy bonita y muchacho muy elegante también. Penchi, compórtate, Penchi. Por eso, pero quiero decir que... Y hay un nene guapo también. Por eso, sí. Pues aquí está hoy la empresa AVI, que hace tiempo había hecho acercamiento de cómo ellos podían contribuir y a través de nuestro partner, Direct Relief, pues hemos logrado entre los tres unir esfuerzos y el día de hoy nuestra meta es entrar más de 5.000 récords a el PRIES y hacer lo que nosotros le llamamos nuestras listas de segunda dosis. ¿Y esto va a funcionar por cuánto tiempo? Mira, Plaza de las Américas también es un colaborador en este proyecto. Nosotros nos acercamos a Plaza, le explicamos la necesidad de espacio que Voces tenía. El que conoce nuestras oficinas, es una oficina bien pequeñita. Así que Plaza nos abrió las puertas y nos dijo vamos a ver qué locales tenemos disponibles y nos han dado este espacio en el segundo nivel de Plaza de las Américas hasta seis meses. Así que yo creo que es una aportación significativa de Plaza de las Américas de querer ser también parte de la solución y de parar esta pandemia, que yo creo que es, como siempre te lo digo, responsabilidad de todos. Antes de que pasemos con los otros invitados, que nos van a hablar del apoyo que ellos están dando a Voces, comentaba al principio de este espacio informativo que he hecho las últimas entrevistas, estamos en vivo, las últimas entrevistas que yo he hecho esa mañana en radio sin que se pusieran de acuerdo el consenso general que había de los entrevistados que tuve. Tuve a la gente de los vendedores, de los detallistas comerciales, los pequeños y los grandes y los alcaldes y otros funcionarios están preocupados porque hay como que un ambiente de que después que tenemos las vacunas y después que teníamos ese empuje tan grande como que la gente como que no está tan motivada como al principio en vacunarse. ¿Por qué está pasando esto, Lili? Mira, Penchi, la razón de ser de Voces que comenzó en el 2013 precisamente era crear conciencia en las nuevas generaciones de la importancia de la vacunación. Yo creo que el éxito de las vacunas ha sido, hoy es un mayor reto y COVID nos ha venido a recordar la importancia que tiene la vacunación, sobre todo porque, y lo tengo que reconocer, aquí te lo reconozco frente a las cámaras, ni yo misma jamás pensé el impacto que tiene el tú no tener una vacuna o un medicamento para tú controlar una pandemia como la que tenemos. Y el impacto que esto tiene no solamente en nuestra salud física, sino en nuestra salud emocional, en nuestras escuelas, el impacto que tiene en nuestra economía, el impacto que tiene en relacionarles a los seres humanos. O sea, te lo digo y todavía se me eriza la piel de pensar que la misión de Voces es exactamente lo que estamos tratando de controlar, prevenir una enfermedad o controlar una pandemia. Así que... Pero, ¿cuál es tu lectura de por qué en estos momentos, después de tanto que se ha dicho... A eso te quiero llevar. Y tanto que se ha hecho y tú... Bueno, pues a eso te quiero llevar. ¿Por qué hablo de la razón de ser? Porque sabíamos y teníamos y tenemos evidencia a nivel del mundo entero que existe una cosa que se llama GESITAN-CY. Y ya veíamos venir con otras enfermedades el desinterés o la desinformación que pudiera tener las personas sobre lo que hace una vacuna y cómo es el mecanismo de una vacuna. Por lo tanto, al tener este GESITAN-CY, que es como que tengo desinterés, no me interesa, tengo desinformación, esa es una de las razones. La segunda razón es que hoy tenemos acceso a la vacuna en muchos lugares. Estamos en la fase 2. Y la fase 2 nos decía que íbamos a tener en este plan que tiene el Departamento de Salud puntos de acceso a nivel de toda la isla. Eso está sucediendo. A lo mejor lo que tenemos que remirar y ya vos y el Departamento de Salud lo estamos haciendo, es rediseñar las estrategias de cómo vamos a llegar. Pero definitivamente, definitivamente, una campaña importante para la población menores de 35 años, que son precisamente las generaciones que no saben lo que es una pandemia por sarampión, las generaciones que inclusive fueron vacunadas y hoy por hoy es por lo que no vemos sarampión, no vemos papeles, no vemos meningitis, no vemos 17 enfermedades que prevenimos a través de la vacunación. Así que yo creo que llegó el momento de pasarle la bola a la cancha a esa generación que entiendan que si queremos volver a la vida normal que teníamos, nos toca a cada individuo hacer su parte. Algunos de los que estaban expresándose esta mañana son gente que no son salubristas, ni son políticos, ni son sociólogos, ni son psicólogos, son gente del comercio. El Centro Unido Detallista decía no podemos seguir con una orden ejecutiva más. O sea, hay que normalizar esto, pero para normalizarlo tenemos que lograr la inmunidad de rebaño y para lograr la inmunidad de rebaño la gente se tiene que vacunar. Te quiero explicar algo más del tema de la inmunidad de rebaño. Volviendo a cómo veíamos esa curva, ese ascenso que siempre la doctora Cardona nos ha explicado y de momento la curva iba a bajar y se iba a estabilizar en términos de la cantidad de vacunas, eso ya lo hemos logrado. Sin embargo, también sabíamos y sabemos que existen tres tipos de individuos. El individuo que había decidido que se iba a vacunar, no matter what, yo me voy a vacunar, en ese grupo estoy yo, estás tú y están muchas de las personas que están en este salón. El segundo individuo es el individuo que va a decir, que va a decir, bueno, fíjate, pero es que la desinformación que hay, yo tengo miedo que la vacuna, lo que me van a poner es un chip que me va a dejar estéril, que esto es un tipo plan para eliminar la humanidad. Puedo decir 20 anécdotas que están corriendo lamentablemente y eso es lo que crees, desinformación. Así que este es el segundo grupo que está ahí, en esa desinformación que no sabe si hacerlo o no hacerlo. Y el tercer grupo es el grupo que definitivamente decidió desde hace mucho tiempo que no va a vacunarse y no se va a vacunar contra COVID y no se va a vacunar contra nada. Es una pena, pero existen, no los podemos negar, eso le llamamos, ¿verdad?, los grupos antivacunas. En Puerto Rico, gracias a Dios, ese grupo es muy pequeño y yo me atrevería, yo no soy matemática, yo no soy científica, pero yo me atrevería a decirte que no debe sobrepasar el 10%, como lo dice la doctora Cardona. Sin embargo, el segundo grupo si representa y no lo logramos estimular, fíjate que no es obligar, es estimular a que tome la decisión de vacunarse, pone en riesgo la inmunidad de rebaño en nuestro país y por eso lo traigo de esta manera porque el llamado es a que ese grupo haga un examen de conciencia, evalúe la data científica y busque las fuentes correctas para que tome la decisión informada correcta. Gracias Lili, precisamente hablando de vacunas, vamos a tener otros invitados aquí, pero precisamente hablando de vacunas en otras latitudes, en otros lugares del mundo, se nos informa en este reporte de la Agencia de Prensa de Francia que precisamente Moderna ha logrado probar una efectividad enorme en grupos más jóvenes en su vacuna. Aquí está el reporte de la Agencia de Prensa de Francia. Moderna anunció el jueves que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia de 96% en adolescentes entre 12 y 17 años, entre los participantes de un estudio que recibieron al menos una inyección. Los datos son los primeros resultados de ensayos clínicos realizados en Estados Unidos con 3.235 participantes, de los cuales dos tercios recibieron la vacuna y un tercio un placebo. Hubo 12 casos de COVID a partir de los 14 días posteriores a la primera dosis. Moderna informó que al igual que en los adultos, los efectos secundarios más usuales fueron dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y escalofríos. El laboratorio dijo estar discutiendo con autoridades reguladoras una autorización de su inmunizante para menores de 18 años. Los expertos ven la vacunación de adolescentes como la próxima etapa para detener la pandemia. Moderna también inició en marzo ensayos de su vacuna en niños de entre 6 meses y 11 años. De igual manera, la otra vacuna de ARN mensajero propiedad de Pfizer planea pedir que se autorice su inmunizante para adolescentes de entre 12 y 15 años en la Unión Europea y Estados Unidos. Canadá fue el primero en permitirlo el miércoles. Pfizer también buscará en septiembre una autorización de urgencia en Estados Unidos para inocular a los niños de entre 2 y 11 años. la fundadora y ejecutiva principal de Voces Lilian Rodríguez la entidad Direct Relief es un socio de Voces en este proyecto y está la asesora ejecutiva de Direct Relief la licenciada Ivonne Rodríguez gracias por permitirnos aquí y por dejarnos hacer esta transmisión ¿qué es Direct Relief? primero para los que no sepan sabemos que es una entidad que ha ayudado muchísimo en huracanes y en terremotos y en la pandemia ¿qué son ustedes? nosotros somos una organización sin fines de lucro llevamos sobre 90 años y estamos a nivel internacional pero aquí en Puerto Rico llevamos desde luego del paso del huracán María y nuestra misión es mejorar la calidad de salud de las personas que se ven impactadas o por la pobreza o en casos de emergencia y nos establecimos como dije después del huracán María y somos una organización de apoyo o sea que nosotros reconocemos las necesidades que hay en la isla y buscamos organizaciones sin fines de lucro como en este caso Voces para apoyarlos en sus necesidades y aquí están apoyando aquí en este centro de datos estamos apoyando nosotros pues le dimos fondos a Voces para que ellos pudieran comprar los equipos las computadoras ¿verdad? todo el equipo que se necesita para hacer eso que no lo hemos dicho pero aquí hay además de muchachas bonitas y jóvenes elegantes hay unas computadoras y hay unos equipos que están instalados correcto las laptops las tabletas que se necesitan ayuda con bueno todo lo demás ¿verdad? las mesas y todo lo demás que se necesita para que este centro de datos corra como debe de correr y ustedes van a estar aquí apoyando por los seis meses que Lili pidió correcto por los seis meses y si no Plaza Las Américas ¿verdad? muchísimas gracias a Plaza Las Américas por darnos este local y si luego se extiende pues aquí estaremos apoyando a Lili también y de hecho ustedes esto no es lo único que han hecho con respecto a la pandemia sabemos que han adquirido mascarillas han donado mascarillas cuéntanos un poco de eso al día de hoy nosotros hemos sobrepasado 110 millones de dólares en ayuda para Puerto Rico 110 millones de dólares en ayuda para Puerto Rico ¿de dónde salen esos fondos? si pues esa es muy buena pregunta y aquí parte de los fondos la gran mayoría 50 millones para ser exactos vienen de la farmacéutica Advi que luego del paso del huracán María la farmacéutica nos donó 50 millones de dólares para atender las necesidades de Puerto Rico después del paso del huracán María y poco sabíamos que después del huracán María iban a venir los terremotos y luego el COVID o sea que llevamos tres años en emergencia y esos fondos pues nos han permitido identificar problemas de infraestructura ahora mismo nosotros estamos dimos los fondos para el primer centro radiológico intervencional en el hospital pediátrico aquí en San Juan estamos apoyando al CDT de Adjunta si Dios quiere con otro proyecto de infraestructura va a haber un centro de salud en Vieques y en Culebra o sea que tenemos varios proyectos grandes de infraestructura corriendo para el COVID en específico pues además de las mascarillas y todo el equipo de protección personal nosotros hemos estado donando equipo a los hospitales como los ventiladores como los radios portátiles y todo el equipo que urra centro de trauma esos hospitales necesitaban para atender los pacientes en tiempos de COVID pero además de Advi Direct Relief recibe fondos del sector privado todo privado nosotros no recibimos fondos del gobierno todos son privados hay otras farmacéuticas como Amgen Lily que también nos han donado y otros son pues donaciones privadas de personas privadas ¿cuánta gente tienen ustedes en Puerto Rico? nuestro equipo aquí en Puerto Rico somos como 8 personas es un grupo pequeño pero nuestra base está en Santa Bárbara y ellos pues nos dan apoyo allá en Santa Bárbara tenemos unas oficinas mucho más grandes y hay muchos más empleados y ellos nos dan otro tipo de apoyo al grupo de aquí de Puerto Rico y van a estar aquí todo el tiempo nosotros tenemos unas oficinas en San Juan pero si vamos a estar aquí con el apoyo de voces apoyando a voces buscando voluntarios para que esto siga corriendo como debe de correr ¿cuántos necesitas? ¿cuántos personas necesitan? ahora mismo aquí tenemos 40 voluntarios que los trae la farmacéutica Advi es un acuerdo como parte del acuerdo que nosotros teníamos con ellos pues tenemos que ¿verdad? dar días así de voluntariado para el grupo de Advi y hoy hay 40 personas de Advi aquí trabajando y se supone que este personal para los que nos sintonizaron ahora es el que se va a encargar de procesar de entrar la data de la vacunación que está siendo administrada que está siendo administrada por voces que si no se evidencia entonces no tenemos esa vacuna no tenemos vacuna correcto esto es tan importante como la administración de la vacunación como tal porque si no logramos tener los datos al día pues no le demostramos al departamento y al CDC en fin de las vacunas que se están administrando en Puerto Rico y sin eso pues no nos siguen llegando las vacunas es importante eso porque yo recuerdo haberlo cubierto como periodista que la universidad John Hopkins y CDC estaban un poco alarmados porque Puerto Rico había recibido un montón de vacunas y no las estaba usando y no es que no las estaba usando es que no las estaba registrando no se han estado registrando correcto así que es vital lo que está haciendo esta gente aquí si vital y es organizaciones como voces por ejemplo que también es un grupo pequeño llevan ya varios años hablando de la vacunación y empujando la vacunación pero es un grupo pequeño y esto corre a través de voluntariado porque si no no tenemos el personal para poder como dijo Lili ahorita o sea se están administrando sobre 17 mil a 20 mil vacunas semanales o sea que se necesitan muchas personas para ayudar a entrar toda esa data escuché yo soy averiguado escuché a uno de los ejecutivos organizadores aquí decir estamos trabajando con información sensitiva o sea que aquí se maneja el tema de la información del paciente correcto que sea vacunado correcto y por eso es que nuevamente agradecemos a Plaza Las Américas que nos ha brindado este espacio porque se necesitaba un espacio pues con silencio que tuviese espacio para que las personas que están entrando la data pues puedan estar enfocadas en lo que están haciendo gracias licenciada gracias por estar con nosotros gracias a usted que es asesora ejecutiva del grupo Relief Direct Relief el tema de las vacunas el manejo de las vacunas la propiedad intelectual de las vacunas y la operación de continua vacunación bajo la responsabilidad de una gente que son los que han organizado y los que han creado la vacuna es otro tema importante a nivel internacional en las últimas horas la Unión Europea decidió considerar la posibilidad que se estaba debatiendo de que se libere la patente de las vacunas ya el presidente de Francia ha dicho que sí Estados Unidos también lo está considerando y sobre esto nos habla este reportaje de la agencia de prensa de Francia Apoyo Apoyo de líderes mundiales a la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus La Unión Europea aceptó el jueves debatir sobre esta idea luego de que Estados Unidos anunciara que estaba a favor El presidente de Francia Emmanuel Macron y el de Rusia Vladimir Putin también mostraron su apoyo a la medida La Unión Europea también está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática El jefe de la Organización Mundial de la Salud celebró en Twitter una decisión que calificó como histórica Por el momento las patentes están principalmente en manos de los laboratorios estadounidenses que en general se oponen a su eliminación porque según ellos esto les privaría de ingresos para financiar sus costosas innovaciones Johnson y Johnson Pfizer y Moderna no reaccionaron de inmediato al anuncio de Washington pero la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas dijo que era decepcionante porque estima que es una respuesta sencilla pero incorrecta a un problema complejo En tanto el presidente de la Federación Estadounidense de Fabricantes Farmacéuticos advirtió que la decisión podría fomentar la proliferación de vacunas falsas Seguimos desde el segundo nivel de Plaza Las Américas estamos aquí en la apertura del centro de datos de Voces y Directly que además tiene otros socios tiene otra gente que le está apoyando este es un centro que está procesando la data de las vacunas que Voces está administrando en el país repetimos que la importancia de la existencia de esta operación es que se pueden registrar las vacunas y se puede saber a nivel federal y a nivel de las universidades y a nivel de los que hacen las investigaciones quienes se están vacunando en Puerto Rico cuántos son y cuánto se sostiene esta operación uno de los socios por llamarlo así de esta operación es una farmacéutica y está Ana Rodríguez que es la gerente de comunicaciones y asuntos públicos gracias por estar con nosotros gracias a ustedes estamos bien contentos de estar aquí el día de hoy la realidad es que para nosotros como empresa teniendo tanto el compromiso con la salud como el compromiso con el voluntariado el poder combinarlos ambos hoy aquí es excelente el poder poner nuestros empleados a estar activos en un esfuerzo como este en un momento histórico también es de suma importancia vamos a hablar de eso de voluntariado porque a mí a veces cuando en los trabajos no hay nadie que haga algo y dicen voluntario voluntario ¿verdad? ¿estos voluntarios son realmente voluntarios o son personal asignado por aquí? estos realmente son voluntarios nosotros de por sí como empresa tenemos una cultura de voluntariado que fomentamos a través de proveerle a los empleados oportunidades donde ellos pueden decidir participar y la empresa ¿verdad? es colaboradora en ese esfuerzo así que ¿verdad? todos los que tenemos aquí el día de hoy que son una representación de los empleados que tenemos en Puerto Rico nada más ¿verdad? están aquí escogieron estar aquí el día de hoy y después vamos a tener otros momentos donde también van a venir más empleados a colaborar con este esfuerzo ¿y son gente que deja de trabajar hoy en AVI para venir aquí? sí, es correcto hoy su trabajo es aquí ¿verdad? es una colaboración que hace la empresa ¿verdad? que a los empleados ¿verdad? están aquí en su día de trabajo y están apoyando a Direction y Favose la licenciada Rodríguez nos hablaba de 40 personas fue un número considerable sí, tenemos aquí 40 personas pero pues es una representación ¿verdad? realmente AVI tiene más de mil empleados en Puerto Rico así que esto es una porción de nuestros empleados una porción pequeña y estamos muy contentos de estar sí, 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 sí claro que sí pero muy representativa ¿verdad? el compromiso y rápidamente en el momento en que hablamos de este esfuerzo los que dijeron presente fue increíble ¿verdad? la cantidad de empleados que querían estar aquí y eso es lo que ¿verdad? fomenta nuestra cultura como empresa también pero evidentemente la dimensión de AVI es una cosa que la gente posiblemente no se ha enterado porque ustedes además nos contaba la licenciada Ivonne Rodríguez que donaron 50 millones de dólares es correcto después del huracán es correcto AVI tiene un compromiso muy grande con las comunidades y también obviamente localmente Directly F es una de las organizaciones con las cuales colaboramos sí esa donación de 50 millones de dólares fue después de los huracanes Irma y María pero continuamos colaborando con Directly F y con otras organizaciones en Puerto Rico eso es parte de nuestra cultura como empresa y eso continúa son unas farmacéuticas ¿qué producen ustedes? ¿qué hacen ustedes? nosotros hacemos una variedad de productos ¿verdad? en diferentes sectores de la salud así que la realidad es que eso es variado ¿verdad? somos una empresa biotecnología también biotecnología o sea productos tradicionales más biotecnología correcto o sea que eso es mucho sí, sí, sí claro que sí por eso mencionaba tenemos ¿verdad? nuestros empleados tenemos un grupo de más de mil empleados y por eso es porque nuestra cultura está guiada hacia el compromiso con la salud ¿están solamente en Barceloneta? tenemos operaciones en Barceloneta y en el área de San Juan Barceloneta y San Juan muy bien ¿y hace cuánto que está Advi aquí? Advi lleva más de 20 años en Puerto Rico wow evidentemente con todo esto que están haciendo tienen la intención de quedarse porque si no pues no estarían haciendo todo todo esto hago la pregunta porque a veces la preocupación es que se nos van las farmacéuticas ¿verdad? o sea el mercado es cambiante estamos sumamente comprometidos con Puerto Rico eso es algo que no cambia gracias Anel gracias por estar con nosotros gracias bueno han escuchado y visto ustedes de primera mano lo que está pasando aquí en el centro de datos de Voces Direct Relief con el apoyo de Advi de Puerto Rico aquí en Plaza las Américas están procesando la información de la vacunación esta ha sido una edición especial de edición diaria de MSP la revista de medicina y salud pública mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia salud pública y salud pública mucho a su cooking una de la